Baby, ahora lloras, ahora sufres, por mi amor, ¡que llores! ¡Los dos! Que ya te olvidé Que ya no te quiero Yo tengo otro amor A eso no sabes Que ya te olvidé Que ya no te quiero Yo tengo otro amor ¡Ahora llora! Ahora sobra tu remor ¡Sube la papá! ¡Braso! La señora Reina Y el pollito de la familia Jiménez La familia Carme ¡Vale! Sabroso Reina Papu Recibimos Tocela ¡Braso! Recibimos Tocela ¡Braso! ¡Braso! No sabes Que ya te olvidé Que ya no te quiero Yo tengo otro amor ¡Braso! 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 Acaso no sabes que ya te olvidé, que ya no te quiero, ya te he encontrado, ya te superé chiquita. Para que te vas, sabiendo que aquí hay fila, ya te voy, 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 ya te voy. Digo Padre Perla. Ahí hay el Junich. ¡Let's go!